Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar primer nivel de confirmación, yo creo, esta es mi fe. Bienvenidos a este decimonoveno encuentro. El tema del día de hoy es la iglesia, pueblo de Dios. Ya sabes que el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, y que su principal función es hacer presente a Jesucristo. Hoy aprenderemos a ver la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, Dios nos enseña que la salvación es algo individual que cada uno logra por sí mismo. Por eso el Señor crea y educa al pueblo de Israel para preparar nuestra salvación. Como recordarás, para pertenecer al pueblo de Israel, era necesario ser descendiente de Abraham, por lo que la gran mayoría de los hombres quedaba fuera del pueblo elegido. Pero Dios le prometió a Abraham que sería bendición para todos los pueblos. Esta promesa se cumple en Jesús, que funda la iglesia como nuevo pueblo de Dios. En la iglesia recibimos la salvación de Cristo, y pertenecemos a ella no por ser de una raza o nación, sino por la fe en Cristo, que nos fue dada por el bautismo. La iglesia es un pueblo muy especial, con características únicas, pues tiene por origen a Dios Padre, por cabeza al mismo Jesucristo, por condición la dignidad y libertad de ser hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión ser sal de la tierra y luz del mundo. Todo pueblo debe tener una organización para funcionar, por esta razón en la iglesia cada uno tiene su función. En ella encontramos aquellos que guían al pueblo, a quienes llamamos jerarquía de la iglesia, los obispos de todo el mundo en comunión con el Papa, los sacerdotes y los diáconos. Su papel es el de guiar a la salvación y su autoridad es la del servicio. Los fieles laicos, quienes tienen el llamado de buscar el reino de Dios en su vida de cada día, llevando el mundo a Dios y Dios al mundo, se santifican especialmente en la familia y desde el trabajo. El apóstol San Pedro en una de sus cartas nos dice que somos piedras vivas en el edificio de la iglesia, cuya piedra angular o principal es Jesús. Eso significa que tienes un lugar en la iglesia, que no da igual que participes vivamente en ella o no. ¿Cómo se ve una pared cuando le faltan ladrillos? Pues bien, así es en la iglesia. Cuando no estás activo en ella, dejas un espacio que nadie más puede llenar. Pidamos al Espíritu Santo que nos permita amar y servir con amor a nuestra iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga siempre.